Buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo, dicho y hecho. Tenemos un alcalde de papel, tenemos un alcalde que parece una marioneta. Es una lástima que esto esté pasando, porque como ser humano es valioso, pero como primer mandatario de esta ciudad, ni fu ni fa. Yo espero que por no favorecer a su jefe, no se vaya a meter en problemas después. No cabe sino en la cabeza de él el reversazo tan pendejo y diciendo que son cosas de calentura, que en su momento se daban, que toma decisiones así, en caliente. Y lo primero que se le ve en la cabeza al alcalde, está bien, me suro, usted está muy llaveterano, hermano, para que esté cometiendo tantas chambonadas. Van 20 meses y en lo mismo, los 64 mil millones de pesos no los va a invertir en el aeropuerto. Va a buscar un socio privado y además, ¿qué tal? No sabe qué hacer con los 64 mil millones de pesos. Dígame a mí, yo lo asesoro, pero un consejo y gratiniano se lo doy. No se meta en problemas sin ninguna necesidad. Yo le digo qué hace con la platica al alcalde, porque si esa plata es para patrocinar una campaña al Senado, lo veo por muy mal camino. Como digo una cosa, digo otra. Así dijo la Chimboltrufe. Segundo campanazo. Andan los liberales malucos, indispuestos, con el tema de la unión de papel entre Juan Manuel Arango Vélez y Diego Patiño Moriles. Dicen por ahí en los mentideros políticos que esto no tiene ningún sentido, que esto va en retroceso, que es una falacia, que es lo peor que le puede haber pasado al Partido Liberal, que simplemente lo que hizo Diego Patiño fue acercar a uno que tenía poder y que le iba a hacer daño en la Cámara de Representantes. Y que ahora nadie se le quiere meter a ningún liberal. Pues sí, les tengo la respuesta. Edison Noreña se metió en ese cuento de Cámara, en muchacho es berraco, y no va a ir a pelear con Diego Patiño, va a ir a hacer su trabajo. O sea, liberales que sí hay, sí hay. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones. Y el que la tomó fue Edison Noreña, del Partido Liberal. Y mire que Patiño no ha dicho nada. Vamos a ver, pero lo que sí está claro es que ni las bases ni las nuevas generaciones están bien representadas. Diputados, concejales, a tomar decisiones, porque Patiño hace rato anda fuera del tiesto, ido del tiesto. Bueno, para nosotros, porque para él está muy bien todo. Pero pilas con Noreña, que ese les va a hacer el hueco. Tercer campanazo. Y volviendo con la desvencijada Alcaldía Municipal de Pereira, van a haber cambios. Y varios cambios. Imagínense ustedes. Juan Carlos Valencia Montoya, hoy secretario de Gobierno, podría ir a la Secretaría de Desarrollo Social y Político. Uf, caería bien un aire de eso. Además, allá hay buena platica. Porque la verdad, lo de gobierno y espacio público y vendedores fue un eterno problema. Pero grave problema. Bueno, ¿y Granados qué? No. Granados tendría pues Tico en el área metropolitana. Bueno, el osito. Digo, Alexander Granados, no es pues que una de las cartas para la Alcaldía de Pereira. Porque en el área, allá se opaca, allá se pierde. Y seguimos. Y entonces, ¿qué pasaría con Henry Rincón? ¿Será que lo van a abrir del parche? ¿Lo van a volar? Bueno, allá se puede esperar cualquier cosa. Claro que para lo que ha hecho Henry Rincón, eso y nada, es la misma. ¿Y quién llegaría a Secretaría de Gobierno a ese chicharrón tan bravo? Es así, no tengo el dato. Porque bien chicharrónudo que es eso allá, manejar de todo. Definitivamente el senador Soto como que quiere mover las fichas. Porque el alcalde ni quita ni pone. Pobrecito. Suena en la campana algunos concejales, Héctor Fabio, Juan Carlos, este muchacho Henao, se han pronunciado sobre el tema que ese proyecto de acuerdo, la ponencia, del tema de la calle de la Fundación, tiene lío jurídico y tiene problemas, pero al fin y al cabo, eso va a pasar, va a pasar, pero dejaron un precedente y se pronunciaron y dijeron que ellos no querían meterse en problemas porque igual pues, esa platica la vamos a poner nosotros. Pero por lo menos lo hicieron, lo intentaron, porque el bloque 10 no dice nada. Es un bloque 10 que está bastante debilitado. Bastante debilitado. Ellos saben quiénes son, pero por lo menos estos están interesados en proteger el bolsillito de ellos y de nosotros. No suenan la campana, los errores y las chambonadas que se siguen cometiendo en la alcaldía de Pereira, en la parte de comunicación, en todo. Dejaron metido a la prensa en general, en el almuerzo, en el Club del Comercio. Los secretarios estuvieron por un lado, la prensa no sabía ni dónde ubicarla, la pobre Diana Rodríguez que no sabe ni para qué existe o para qué está en la oficina de comunicación y tocó sentarse con los conductores. Bueno, no hay ningún problema. Son muy queridos, muy adorados. Todos, Freddy y todos los muchachos muy adorados. Pero no, no le dieron la categoría a la prensa. Claro que el alcalde siempre ha sido así. Él dice que no le importa la prensa, que como llegó solo, termina solo. Que equivocado está mi negro, muy equivocado. Bueno, el reflejo está como se está ministrando ahí la ciudad. Pero Diana Rodríguez y la alcaldía, nada que dan pie con bola. El protocolo, fatal. Muchas cosas, muchas irregularidades. Alcalde, alcalde, reaccione, hermano, reaccione. El que no está aquí es porque no suena. Hasta luego.